¿Viene alguien por ahí, Walex? ¡Policía, policía! ¡Dime! Que se están escuchando Dispares al lado de mi casa, o sea La casa es azul, que se escuchan Disparos, sonidos Chillidos, parece que está Matando a alguien o torturándolo, es que no sé ¿Estás seguro de que se escucha eso? ¿Mamá? ¡Claro! Se escuchan Disparos y todo, o sea ¿Uf, qué hablaros? No sé, ¿quieres que se pase algún Policía contigo? A ver Si hay algo Sí, sí, porque estoy asustada, es que estaba Ahí en la casa con mi amiga y de repente Suena todo eso. Vale, siéntate ahí Un momentito, por favor ¡Juanan! Ven Que te puedes pasar Aquí con mi querida Señorita, por ahí Señorita Ana, perdón Es que dice que escucha ruidos y cosas Y está un poco asustada, parece Vale, se va a pasar una gente contigo, ¿vale? Vale, vale Gracias Adiós Vale, ¿qué me tenías que contar? Ah, te tenía que contar Que como has estado vacaciones unos días Ya sabes que justo han dado el estado de alarma Y todo eso Pues han trasladado a todos los presos Por lo cual no hay nada Simplemente te tienes que limpiar porque No hay nadie más que nosotros O sea Somos los únicos que hay por aquí Así que nada Voy a salir un poco afuera Que tengo que hacer unas gestiones Y vengo, ¿vale? Vale Vale, vale Dos horas después Ya se ha hecho de noche Voy a volver a comisaría Y me estarán esperando aquí mis compañeros Ay Oye Madre mía ¿Has visto? Estoy quitando el graffiti este que me han puesto Oye, ¿has visto a Juanan? Eh, no De momento no ha vuelto ¿Cómo que no ha vuelto? Pero si fue hace dos horas Que le enviamos con la chica esa Me ha parecido extraño Pero pensaba que estaba contigo No, no ¿Qué va? Voy a ver si está el coche afuera Porque no es normal esto A ver No está el coche afuera, ¿eh? Qué brano Creo que deberíamos de ir a mirar, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Vamos Vale, sígueme Era enfrente de la casa azul O Mabron, me dijeron Vale Vale No se oye nada, brano Es esta casa Vamos a llamar A ver si saben algo Hola Hola, buenas Eh, que mira Es que antes ha venido una muchacha Que vive aquí Supongo que será tu compañera Que decía que se escuchaban cosas raras Y hemos enviado una gente Con ella Y es que todavía no ha vuelto ¿Sabes algo? Pues no, la verdad No tengo ni idea Sí se escuchaban ruidos Pero no tengo ni idea De dónde pueden estar, la verdad Hace dos horas que no ha vuelto O sea ¿Pero han pasado por aquí o no? No, no No han pasado Ah, bueno, pues No sé No No han pasado por la gente De la casa ni nada Pues no sé Bueno, vámonos Y ya vendremos Luego Más tarde Si es que es muy raro esto Vale ¿De podría estar? No sé, vamos a comisaría Porque Tengo Un GPS Que me indica Dónde está en cada momento Así que mira Lo tenemos más fácil Vamos a ver dónde está Y listo Lo miro en el ordenador ese Mejor Los pasos donde ha estado Y eso Así que si nos está Intentando mentir Podemos ir Y entrar a su casa A mirar Con una orden Ahora hay que investigar Creo Sí Voy a ver el ordenador Vale Ostris Pues aquí me está saliendo De que hace dos horas Ha estado en En la casa Esa Mavrón Que hemos ido a visitar Si nos ha dicho Que no había ido Pues me sale aquí En el GPS Que ha estado ahí Hace dos horas Bueno Vamos a ir a Investigar Que parece sospechoso Parece sospechoso esto Tenemos que entrar ahí Cien por cien Es un poco tarde Pero bueno La despertamos Porque me sale Que ha mintido Así que Sí, sí Voy, 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 voy Voy, voy Uy, uy Le he roto Hola 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 Mira Es que acabo de ver En el GPS Que ha estado aquí Mi compañero Y me ha mentido Así que por favor Echése a un lado Y déjanos entrar Bueno, que te vayas a un lado Voy a bajar al sudano ¿Vale? Vale, tú mira arriba Y yo voy abajo Sí, sí Vale Baño despejado Vale Aquí no veo nada Habrá una habitación A ver ¿Has encontrado algo raro? De momento no Voy a mirar debajo De la cama Contraseña Base secreta 362 ¿Esto qué es? Parece una contraseña De una base secreta Hombre, eso pone ahí Ostris Pues yo sé un sitio Donde Donde Está oculto aquí Pero hay una contraseña Para entrar Lo mismo es en ese sitio Vamos a preguntarle A la muchacha Eh, que no está ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Se ha ido Se ha escapado, tío ¿Ves? Es que me olía esto mal Vámonos, cobre Socorro Socorro Vamos Sígueme Miras Pero si por aquí pisadas suyas Vamos a seguirlas Se ve aquí Es por aquí Mira, mira Me sale en el móvil Que es por aquí Que estamos cerca Del punto caliente Voy a sacar el arma Que no me fío ¿Recuerdas la contraseña? 3-6 No sé qué, ¿no? 3-6-2 Creo Ponía algo Creo que sí 3-6-2 A ver 3 Vale, yo pongo el último 3-6-2 Vale Es esta, ¿no? Sí Confirmar Ostris Es esta Pero aquí no hay nada Un huevo Y dos palancas A ver Se ha tapado esto A ver Qué raro es este huevo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué raro es esto ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Alto, policía! ¡Alto! ¡Alto! Acompáñame, acompáñame ¿Dónde está mi amigo? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¡Madre! ¡Tú, ven aquí! Bueno, pero ¿está de dónde la has sacado? Pero si es que esto es peor que el Banco Español Aquí hay lingotes para aburrir y de todo Yo... Vuestra policía ya ha pagado la consecuencia ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué consecuencia? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? Estoy aquí ¡Juanan! No puedes salir No, no puedo Activa la palanca Activa la palanca de presión ¡No! ¡Eh! ¡Alto! No Te pego un tiro, ¿eh? Sacar a mi amigo de ahí Hemos controlado Sacar a mi amigo de ahí Ya Vamos Sacarlo Te pego un tiro, ¿eh? Sal Sal ¿Estás bien? ¡Corre, corre! ¿Te han hecho algo? No, estoy bien ¡Eh! ¡Han huido! ¡Que se va! ¡Se van! ¡Eh! ¡Que se han ido! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se han ido! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Están aquí Están muy pillados ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Dónde van? ¡Pegar un tiro! ¡Eh! ¡Que se va! ¡Que vuela! ¡Pero esto qué es! ¡Pero que es un pájaro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sube, sube! ¡No se escapan, tío! ¡Se escapan! ¡Vamos, corre! ¡Mierda! ¡Pasa por un coche! ¡Cofito este coche! Sí, por favor, vamos Vamos a seguirles Vale, ya no creo que le cojamos, tío Ya no le vamos a coger Ya se habrán ido, tío Echa una vuelta por la ciudad ¿Qué hacemos? ¿Investigamos la zona? Sí ¡Eh! ¡Que están ahí! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Alto! ¡Polipía! ¡Cobre! ¿Tienen armas? ¡Ten cuidado! ¡Han cogido armas! Nada, tío Se van Se van Se van Voy a pedir refuerzos Se ha quedado pillado Voy a pedir refuerzos Pídelos, pídelos ¡Eh! ¡Me atropella! ¡Eh! ¡Uy! Casi me atropellan ¡Compañera! ¡Hostias! ¿Estás bien? Hostia, terrible ¡Madre mía! ¡Tenemos un herido! ¡Prepito! ¡Tenemos un herido! ¡Agento herido! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Buah! ¡Se han escapado, tío! ¡Tenemos un herido! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! No pasa nada, chavales Vamos a ir a comisaría A ver si conseguimos saber algo Por lo menos estamos todos bien, entre comillas Porque tú estás cojeando bastante, ¿eh? Sí, sí Me duele la pierna izquierda Vale, eh... Deberías de ir al hospital, ¿eh? Así que... ¡Llévala, Juana! Sí, por favor Llévame Vale, voy contigo también Vamos a por un coche en el parking Sí Vale, me han pegado dos tiros Vale Tiene que ser aquí en el campamento Porque están los hospitales llenos Tiene que ser aquí Siento que sea así de truño Pero tiene que ser aquí Vale, voy a buscar a la enfermera Vale, ya he hablado con la enfermera Y dice que enseguida te atiende, ¿vale? Nos tenemos que ir nosotros Porque vas a estar aquí ingresa una noche Vale, eh... Investigar la base secreta esa que decían Sí, ya iremos más tarde a investigar Hasta luego ¡Suscríbete al canal!